Increíble, representantes de varios países abandonan la sala de la ONU En señal de protesta, justo en el momento que Benjamín de Atayao, primer ministro de Israel, se sube al podio ¿Qué provocó este boicot internacional? Lo leeré en la cajita de comentarios, miremos el video atentamente Señor presidente, señoras y señores Gracias